Música Tiene una zona deportiva en Draga Sí Y... Bueno, ¿cómo es la situación del puerto en ese momento? Pues la situación del puerto es bastante preocupante porque, como ya dijimos la semana pasada en unas declaraciones a Televisión Vega Baja la situación financiera es muy delicada y lo del dragado es realmente urgente no la urgencia de mayo que propuso el alcalde es la urgencia que se haga cuanto antes para que puedan la industria de la agricultura poder volver a faenar a Guardamal y para que todos los usuarios del puerto puedan con tranquilidad sacar, meter su barco que es lo que vienen a hacer aquí que este puerto es un activo turístico de primera magnitud y está muy dejado y nosotros lo que queremos es que se arregle que se ponga en valor para que nuestro pueblo siga siendo... siga siguiendo... siendo una referencia turística aquí en la Vega Baja Estamos viendo que en estos momentos se están haciendo los dragados ¿Qué plazos han dado? ¿Cómo está la situación? Pues de momento no tenemos información de plazos como ya dijimos aprobamos en mayo un dragado urgente urgente entre comillas porque llevamos casi un año y aquí no se ha dragado y lo que estamos viendo es un dragado que va a ser como un parche porque no vemos en una magnitud suficiente que saquen con la rapidez suficiente ni con el calado que hace falta para todo esto y sobre todo hacer una planificación a futuro de este puerto porque si no la viabilidad se pone en duda con esta forma de actuar o de no actuar ¿Cuál es el motivo de su visita aquí a...? Porque me parece que ha sido de la comarca, ¿no? Sí Bueno, pues estamos hoy en la visita a la comarca de la Vega Baja hemos estado primero en Cayosa del Segura en Formentera del Segura ahora en Guardamar del Segura y después acabamos en Santa Pola una visita que tiene como objetivo primero conocer de primera mano la realidad de nuestra comunita del sur de la comunidad valenciana, que también existe en segundo lugar, un poco denunciar la mala gestión del gobierno del señor Pucci y de la señora Oltra pero básicamente el Partido Socialista, ¿no? Esta es una comarca que ha sufrido ha sufrido especialmente en la comunidad llevamos desde septiembre dos episodios importantes de... primero fue la dana en septiembre después fue gloria de temporales importantes que han causado daños no solamente en los puertos en la zona marítimo terrestre en una serie de infraestructuras y venimos a denunciar esa falta de apoyo y de obras y de mantenimiento, ¿no? Es decir, los puertos que son un atractivo turístico en la comunidad valenciana este que es puerto de la Generalitat Valenciana en una concesión y que vemos que es increíble en una zona tan turística y tan importante como Guardamar que no tenga el potencial que otros puertos, ¿no? parece que el señor Puig quiere mucho ayudar a Denia que está muy bien al puerto de Denia quizás porque tiene algún interés en el puerto de Denia pero sin embargo está dejando este puerto y el dragado en lo que pide nuestro portavoz aquí del Grupo Popular es un ejemplo yo como exconsellera de infraestructuras sé la importancia de esos dragados de ese mantenimiento que hay que hacer y que se está haciendo tarde, mal y un parcheo por lo tanto lo que le pedimos al gobierno del señor Puig es que estamos hablando no de una obra de grandes obras de infraestructura sino de obras de mantenimiento que permitan que la zona pesquera y la zona deportiva puedan entrar y salir que hubiesen evitado que dos pistifactorías aquí que generaban empleo y riqueza aquí se hayan tenido que marchar de Guardamar por esa obra y que estemos perdiendo un activo turístico y un activo empresarial fundamental porque si no solucionamos los amarres se van a otros puertos y pierde inversión da la sensación que el alcalde socialista pues ha hecho una dejación total de estas infraestructuras y no le está pidiendo ya que él no le pide pues hoy estamos aquí para pedirle a la Consellería de Infraestructuras de Obras Públicas que drague que establezca un plan de mantenimiento de ese dragado y desde luego de reactivación porque estoy el por el que fue concejal de puertos del Partido Popular y en mi época de consellera aprobamos la declaración de impacto ambiental de ampliación del puerto esto tiene potencial de hecho en Denia se han hecho en Santa Pola en la colaboración público-privada hemos hecho muchas cosas y da lástima que una ciudad como Guardamar con este potencial con estas vistas no puedan utilizarlo como se están utilizando en otros puertos aparte de también reivindicar los problemas que ha habido con los trabajadores de la Generalitat aquí en el puerto a la hora de cobrar sus nóminas de febrero que sé que fue a través de una denuncia también de los medios de comunicación locales donde se les pagó solo el 50% y el otro 50% de sus salarios se les pagó en marzo quiero poner de relieve que esto desgraciadamente está produciéndose en la Generalitat mientras que señor Chimo Puch aumenta los asesores y los enchufados pues hay casi 5.000 discapacitados de toda la comunidad valenciana 38 centros especiales de empleo que dan trabajo a personas con discapacidad que no van a cobrar sus ayudas y subvenciones porque no hay dinero por lo tanto no puede ser que haya dinero para colocar a los suyos y no haya dinero para discapacidad o para todos estos trabajos de mantenimiento que generarían que la lonja tuviese más actividad que las pistifactorías tuviesen actividad que el sector pisquero tuviese actividad y que el sector recreativo deportivo fundamental tuviese actividad por lo tanto lo que tiene que hacer el señor alcalde es centrarse con el Partido Popular e ir conjuntamente a reivindicar a la Generalitat Valenciana y al gobierno de España que invierta después de este temporal que ha habido además unas obras extras que realizar entre todo esto luego si encima esto tienes la zona pesquera además es que en verano vale en verano cuando saca el otro parche otro parche entonces el pez que se muerde la boca